¡Hola! Este 13 de julio, Bee Health presenta su Feria de Salud Infantil Back to School con Bee Kids. Esto va a ser en Plaza del Caribe, en Ponce. Asiste de 10 de la mañana a 3 de la tarde y edúcate sobre importantes temas para el cuidado y el bienestar de tus niños y jóvenes. Además, puedes visitarnos junto a tus hijos, vestirlos como alguno de nuestros superhéroes y llevarte a tu casa un kit de superpoderes también. Ganarán importantes premios los primeros 10 niños en llegar. Apunta a la fecha y lleva a tus niños y participa con nosotros. ¿Verdad, Superinmune?